Bueno, como les digo, ya hemos tenido una reunión anteriormente con el compañero Darwin Pereira, es sobre el punto de lo que es la ley de desarrollo fronterizo, que eso nos beneficia a algunas parroquias que estamos en el cordón fronterizo, y eso es lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros no conocimos, que esta ley ya está en la asamblea aprobada, debe estamos la mayoría de las fronteras de las parroquias que estamos en la línea de fronteras. Es importante que ustedes como asambleístas realicen la ley, si ya está aprobada o no, o qué falta para aprobarse en esta ley, que según lo que conocemos tiene beneficios para nuestro territorio, territorio de bienestados, siempre cuidando la patria, nuestra patria, que no es estar ahí. Y para eso necesitamos que ustedes nos ayuden desde la asamblea, a poner ya en práctica estas leyes, a ejecutarlas. Todavía hay que invertir mucho en lo que es en realidad también, y eso ya también, ya lo hemos condenado, ya lo hemos condenado, los tantos que hablamos, nuestros presidentes, y ellos hacen la gestión, yo conozco la gestión de nuestros presidentes, porque en algunos de ellos, sobre todo en el de mi plantón, he acompañado a muchos de los ciudadanos. Entonces, yo sí quiero que nos ayuden, y no solo a nosotros, sino ayuden al territorio que estamos dentro de la ley. Sobre la ley de fronteras, la cual es una que a nosotros nos da beneficiar en bastante, debido a que nosotros somos los primeros, el último gobierno que debemos de seccionar, y toda la gente, el público, compañero, toda la gente a nosotros nos reclama obras, nos reclama vías, nos reclama fuentes. Entonces, ese es el pedido de nosotros como presidentes hacia ustedes, en la asamblea que intervengan, porque esa ley nos va a beneficiar bastante, va a haber más recursos, así es fácil para nosotros poder, así, ayudar a nuestros agricultores. Y no solo vamos a hacer de beneficio, todos sabemos para lo que es la provincia normal, hay otras provincias que también van a hacer beneficiar a otras parroquias, porque es a nivel de dinero frontera, considerar eso, porque eso sería como aliviar el dolor que nosotros tenemos como juntas parroquiales, como sectores productivos. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos muchas, muchas cosas en contra, estando en la línea frontera, conociendo el tema de que nuestros países vecinos producen más barato, porque tienen dinero, monedas menos duras que nosotros, tienen políticas de desarrollo agropecuario, mucho mejor establecidas durante muchos años. Entonces, por eso es el pedido, creo, de todos los agricultores, de todos los sectores y de las parroquias, que esta ley por fin pueda ser ejecutada. Creemos y tenemos la fe, que junto con ustedes lo vamos a lograr, y vamos a poder alcanzar esas metas que anhelamos, todos los que están aquí como presidentes de las juntas parroquiales, obviamente, nosotros también, porque yo soy parte de la agricultura, soy también miembro de la cooperativa de Arroceros y también como autoridad desde acá. Entonces, veo la necesidad, no solo de eso, sino del sector caotero, del sector limonero.